¡El profesor! La próxima muestra presenta cambios no tan drásticos de conducta, pero que sí fueron bien significativos en el momento del estudiante satisfacer sus necesidades biológicas. ¿Missy, puedo ir al baño? No. ¿Missy, por favor, déjeme ir al baño? Rafa, es la tercera vez en la semana que me pidas permiso para ir al baño. ¡Missy, déjeme ir al baño! No vas a ir al baño, Juanita y Paola están allá. ¡Yo la busco! No. ¡Missy, please! No.